¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Me di cuenta mirando mis videos viejos que hace 4 años que no hago uno específico para responder a sus preguntas. Así que bienvenidos a Respondiendo a sus preguntas, parte 2. Empecemos. ¿Cómo es un día en tu vida? Bueno, me suelo despertar alrededor de las 8 de la mañana y hago las típicas cosas de higiene personal y me cambio al toque para irme al gimnasio. Vuelvo a mi casa porque tengo que sacar a pasear a mis perros. También me preguntaron esto, pero ¿cómo están mis perros? me preguntaban. Están muy bien. Rocco está mejor que nunca, siempre feliz, moviendo la cola. India infumable con su energía, pero la amamos también. Y el resto del día estoy básicamente en la computadora trabajando y editando, grabando publicidades, entregándolas, respondiendo mails. Dependiendo del día voy haciendo distintas cosas. Recién a eso de las 5 o 6 de la tarde me tomo un descanso y es mi parte favorita del día porque me hago mi merienda. Me suelo hacer un café con leche o algunos días tomo mate, según lo que me pinte también. Y es el momento para pelotudear, pero a mil, o sea, ver YouTube, Netflix, etc. Cuando termino a eso de las 7 de la tarde me gusta aprender stream en Twitch y streameo hasta que se hacen las 9, 10, que es cuando me llaman a cenar. Como con mi familia y después sí, a dormir. Buscá tu nombre en Google y responde lo que la gente más busca sobre vos. Bueno, la primera opción que aparece es Luli González, edad. Tengo 20 años. Luli González y Martivenza. Martivenza es mi novia. Luli González, cumpleaños, amigo. Cumple el 3 de marzo, nací en 2003. Luli González, altura. Luli González, globo. Ok, les voy a mostrar. Primero hay que poner finas y fervo en la tele y encontrar el capítulo en donde el Dr. Tufel Smith muestra quién era su mejor amigo en la infancia. Bueno, todo esto es porque la gente dice que yo me parezco a ese globo. O sea, ¿lo ven? Siento que me parezco tanto y es tan fachero el globo que me lo tatué. La próxima búsqueda es Luli González Instagram, se los dejo en pantalla. Luli González Twitch, se los dejo en pantalla. Luli González Twitter, se los dejo en pantalla. Luli González nombre completo. Yo tengo un nombre bastante rebuscado. Lourdes Ailén González Orellano. Y por último, Luli González hermana. Miren Delfi lo grande que está. Yo no lo puedo creer. Vamos a boludearla un rato. Hola, Delfi. Hola. ¿Por qué me mirabas? ¿Qué tengo que hacer? No sabía que yo iba a grabar, pero de nuevo. Repito, repito. Porque ahora Delfi no se hace la linda. Ya es grande, se hace la linda. ¡Arri, tú! Porque tiene que chabullar, la loca. Chabullé. Dale, ¿voy? Dale, avísame. Hola, Delfi. ¿Cuándo vas a cumplir eso de tirarte en paracaídas? Lo podemos cumplir ahora. Primero hay que ir a Córdoba. Llegamos al lugar donde nos íbamos a tirar en paracaídas, pero antes vimos un poco los aviones, nos dieron unas charlas instructivas. Y recién ahí fue donde Fosta iba a arrancar la experiencia. Nos estábamos tirando a grupos y yo era el segundo grupo que se iba a tirar, por lo tanto podía ver cómo otros iban llegando y vimos cómo aterrizaban. Bueno, ya estamos yendo a nosotros a ver cómo aterrizan los primeros que se tiraron y después nos vamos a irnos a nosotros. Va a ser increíble. Ya cayó el primero. Vivo. Vivo, bien. Nos hicieron filmar 15.000 papeles que todo explicaba que estábamos usando todos los sistemas de seguridad, que ya nos habían dado la charla. Muchas cosas que estaba todo ok, así que filmé todo. Bueno, ya hicimos la firma, a partir de ahora. Bueno, la gente me iba a decir algo, pero... Ya está. Estoy muy ansiosa, emocionada y nerviosa. Están subiendo los nervios, ¿a poco? Tengo miedo a la turbulencia de un avión normal. Imagínate esto. Me gusta que me parió. Estoy como igual sin... ¿Qué sienten? O sea, algo tienen que sentir porque es algo que... Estoy muy rara, estoy como que no entiendo. Como que no lo logro entender que me voy a estirar a esa altura. Ayer anoche yo no me podía dormir pensando en esto. Realmente no me podía dormir. Entonces, mi pensamiento era, si ahora, que faltan horas, no me puedo dormir, a punto de subirme al avión voy a estar temblando como hija de puta. Lo cual no está pasando. O sea, estoy... Y no sé por qué. Y me preocupa porque digo, ay, quiero sentir algo. Tengo un poco de ganas de llorar. Tengo un poco de ganas de llorar, no sé. Me pone nervioso a ver cómo arman las mochilas, me parece. Que me da miedo que nos equivoquen con algo. Qué tremenda, amigo. ¡Dios! ¡Muy ardua! ¡Besamos! Ya estando más segura de la situación, conocí a Benja. Bueno, gente, acá está Benja. De él dependemos. Benja, confiamos totalmente en vos. Yo también. No sé. Bueno, vas a poner pata derecha, ¿no? Benja era nuestro instructor. Por lo tanto, yo iba a estar enganchada a Benja. Todo lo que hiciese Benja para salvarse a él, también me iba a salvar a mí. Y si a Benja le llegaba a fallar algo, me iba a afectar a mí también. Así que no era la idea. Pero Benja me dio 100% confianza. Era un capo. ¡Vamos, loco! Me empezó a más o menos a explicar lo que íbamos a hacer, el paso a paso, mientras me ponía esto para... Para engancharme a él, ¿no? Perdón, no me sé ni el nombre de esto que tenía puesto. Bien, listo estoy. Muchísimo más tranquila de lo que pasaba. ¿Sí? Estoy, ya, ya. ¡Ale! Estamos listos. Pero me sorprende lo tranquila que estoy. Mejor, lo voy a disfrutar. Ya, hazlo. ¡Vale, loco! ¡Listísima soy! ¡Listísima! ¡Vamos! 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 A punto de tirarme de un avión. ¡Cosa loca, ¿no? ¿Primera vez? ¡Primera vez! Estoy muy contenta, muy contenta. ¿Pensionada? ¡Sí, re! ¡Uh! ¿Susto? ¿Cagazo? ¡Ehhh! ¿Ansiedad? ¡Miren! Estoy nerviosa pero bien. ¡No mal! ¡Bien nerviosa! ¡Bien nerviosa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos viendo! ¡Está lleno, está lleno! ¡Está lleno! ¡T jedoch, qué todos les casículos que nos hacen pueden encontrar! ¡Están lleno, está lleno! ¡Vamos, ven! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Vamos! 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 ¡A la mierda, boludo! ¿Cómo estuvo eso? No, 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 ¿está listo? No, es increíble. No lo puedo creer, no me puedo ver. Te van a llorar, boludo. ¡A la mierda, boludo! Increíble. ¡Qué locura, amigo! No lo puedo creer. ¡Fue increíble! ¡No, no creíble! ¡No, me puso a llorar todo! ¡Me puso a llorar, me puso a llorar! ¡Increíble! ¡No, amigo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Fue una de las mejores cosas que hice en mi vida. ¡La mejor! ¡Sin duda! No, estaba temblando, no sentía las manos. No, impresionante, impresionante. ¿Qué onda? Fue increíble. Me relajó, o sea, feliz y relajante. No, no. Una experiencia, pero... No, de otro nivel, otro nivel. Fue impresionante, fue impresionante. Muy feliz. No lo puedo creer, boludo. Yo en el medio del salto dije, vieja, feliz cumpleaños, te amo. No, me salió a gritar. ¡Qué grita! Ay, no lo puedo creer. Ay, me das un poquito de agua, me sequí toda. ¡Ay! Todo junto sale. Fue increíble, Mar. ¡Qué bueno que le hicimos! No, una locura. ¡Una locura! ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo fue? No lo puedo creer, boludo. Increíble, boludo. Fue una locura. No, no, lo disfruté muchísimo. Realmente, tipo, el cadazo fue un segundo. No, no, fue increíble. Y al toque ya empecé a disfrutar. Fue como que mi mente dijo, listo, no va a pasar nada. Realmente, a mí nosotros se disfruta de lo que está pasando. Mal. Tremendo. Se pasó, me dio mucho. No, no, pero la pasé increíble. Me puse a llorar, boludo. ¿Te puse a llorar? Tipo, le dije, ay, tengo muchas ganas de llorar. Me dice, y llorar. ¡Ay! ¡Ay!